Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Habíamos derrotado al maestro de almas, ¿os acordáis? Y la verdad que con el nuevo poder no recuerdo exactamente a dónde hay que ir Teníamos... Ah, bueno, vale, tenemos dos opciones O vamos a nido profundo, ¿os acordáis de nido profundo? O vamos a nido profundo, o vamos a las minas Yo creo que lo mejor va a ser las minas ¿Vale? Voy para allá, creo que ya conseguí arreglar tanto los problemas de FPS como los del audio En el episodio de ayer, me bajé mucho el volumen a mí, tío, sin querer, ¿vale? Así que, que no doy una, ¿sabes? No doy una, cuando arreglo una cosa, me cargo otra Mmm, voy por aquí, voy por aquí O por aquí ¡Shit! Vamos con las prisas, ¿eh? Aquí Vamos al... al principio Vamos a Baca Sucia y de ahí tiramos Bueno, amiguito No, a Cruces Olvidados, voy a ir a Cruces Olvidados, no a Baca Sucia Pues quiero ir a las minas, no recuerdo si era exactamente por aquí Creo que sí ¡Hostia! Tiso ¡Eh, paliducho! ¿Usas esas viejas líneas? Patético Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo el combate No tiene necesidad de tales comodidades Por eso estás aquí hecho polvo, ¿no? Cogiendo el aire Déjame en paz, la arena es lo que busco Ya he perdido demasiado tiempo por estos malditos caminos Qué curioso ese videojuego, ¿eh? O sea, vas a un sitio sin saber que te puedes encontrar y te encuentras al NPC Siga aquí, tis Se ha ido Por una parte de... de su quest A ver, mi objetivo es... ¿Veis el huevo negro arriba? Ahí no Ahí no Por aquí Mira este Como me bloquea Para mi lado Uy, el tranvía Por aquí está el tranvía ¡Coño! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Joder! Para de caerme de todos lados ¡Pero bueno que el éxito es este! ¡Madre del señor! A ver, por aquí ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Qué guay! Maravilloso Eh, deberíamos ir a buscar la recompensa de los... De los gusanillos estos, ¿eh? Te da un montón de pasta y... Hechizos y cosillas interesantes, ¿eh? El tranvía ¿Qué hay por aquí abajo? Ahora vamos al tranvía, un momento Uy, esto es un boss, gente Espérate Ahora voy por ahí ¿Esto es donde conectaba? Vale, perfecto Yo es para ir abriendo mapas, ¿vale? Por ahora tenemos tres caminos El tranvía no me acuerdo dónde llevaba Luego las minas Y nido profundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre cruz! Bueno ¡Ja, ja, ja! La he reventado Espérate que salen más bichos aquí Me indundis Ah, ya recuerdo esa zona Ese era un vendedor de hechizos Creo Me ha sorprendido Hola, hola Ven, cariño Siéntate como en casa Salubra Este es un vendedor de hechizos ¿Qué es lo que nos hace falta? Esto es lo que nos hace falta Antes de cualquier cosa Tengo que comprarme muescas ¿Por qué? Ah, cuando tengas 10 amuletos He oído que los cristales te ayudan a concentrar Así que si es algo que te interesa Podrías llevarte El de concentración Este es bueno, creo Creo que ese es el que te aumenta La velocidad de De carga, ¿no? De para curarte ¿Alguna vez? Alguna... Ponte y podrás permanecer firmemente en el mismo sitio Mientras blandes todo guijón ¿Cómo? Muy elegante Además está hecho de un buen material y pesado Me los va a llevar todos Qué cojones Son súper baratos Aún no tengo 10 ¿En serio? Ahora otra muesca Gracias Es que las muescas son muy importantes Vale Solo necesitas 7 más Vale Pues nada, adiós Muchas gracias, ¿eh? Joder Qué bien que hemos venido aquí Maravilloso Tenemos ahí dos muescas Guay, a ver Aumenta la velocidad de concentración de alma Con lo que el portador puede curarse de los daños antes Esto es muy bueno Me hace que no podemos Al descansar el portador tendrá un trascimento de sabio viva No me interesa Aumenta el alcance Este sí Lo podría usar ahora El avance rápido es muy guay, tío Permite mantenerte firme y seguir atacando Reduce el coste de alma Aumenta el poder de los hechizos Aumenta la cantidad de alma obtenida La coraza Vale ¿Qué teníamos? Ah, vale La ubicación Y el alcance, ¿no? ¿Podemos poner Desplazarnos más rápido O más alcance todavía? Mírate el alcance El alcance Joder Voy a llevar esto Hoy va, amiguito Oro Maldito soquete Empuye esto al guijón Como una masa Es mi ¿Cuánto hay que seguir bajando? ¿Qué? ¿Quién eres? Entiendo Esta vieja aldea Que ha sido tan extraño ¿Qué me ha guiado aquí abajo? Si no hubieras encontrado No creo que hubiera despertado jamás Sly Normalmente llevo una vida tranquila En boca sucia El aire de estas ruinas No me va bien Así que mejor vuelvo a casa Si vuelves arriba Ven a verme Probablemente sea la cara Más amable que puedas encontrarte Y te agradecerá propiamente Tu buena acción ¿Estás explorando? Qué valiente Muchos viajeros valientes Se han perdido hasta morir de hambre En estas viejas cavernas Pero tú tienes tu aguijón Y solo con mirar Te puedo asegurar Que sabes empuñarlo ¿Qué volen? Más Pues vale Un NPC nuevo al pueblo ¿Veis? Esto es un secreto Pero tampoco se iré mucho más Esa habitación de ahí Parece que ya hay, tío Por aquí Al tranvía, es verdad, ¿no? Sí Así que la parte del tranvía No sé Si puedes ir ahora Fuck it O sea, no sé si puedes terminarla ahora Una puerta con una ranura abierta Ah, vale Que ni siquiera podemos ir Es verdad No hace falta la llave, tío Pues nada A las minas No recuerdo Dónde se conseguía la llave del tranvía Bueno, ya la conseguiremos Pues a las minas, chavales Paso a estos tíos Pesados ¿Por dónde? Por aquí Eh, pasadizo Hostia, puta Coño Esto es más adelante Ay, ay, ¿qué es eso? Ah, por aquí no puedo ir Vale Eso es más adelante Con una linterna, tío A ver For here Creo que era por aquí Sí Había algo por aquí Me ha espabilado Ah, maravilloso ¿Cuánto has rescatado ya? Como cinco o seis, ¿no? Hay que ir, tío Hay que ir para allá Vale, las minas Gente Creo que es por aquí Creo, eh Uh, amiguita ¿Qué le pasa? Maila Entierra mi cuerpo Cubre mi coraza ¿Qué significa hoy en toda esta oscuridad? Pero aquí permanezco Esperaré aquí por siempre Hasta que brote la luz de nuevo Está hecha polvo, ¿no? Enterrar cuerpo Cubrir coraza Oscuridad No tiene sentido Peligroso Pero permanezco Luz De nuevo Pobrecita Está hecha polvo, ¿no? Yo recuerdo que tiene una historia un poco triste Ese NPC, ¿eh? Pero bueno Tampoco quiero decir nada, coño Aquí Suelta un huevo de estos de mierda No recuerdo ¿Para qué sirven los huevos podridos? No lo recuerdo, la verdad Cumbre de cristal Sí, es por aquí Pues llegaba nuestra nueva zona Mira, este es el otro lado Este es el otro lado Sí Hasta que no consigamos la linterna Esta zona Recuerdo que era complicada de cojones Y aquí conseguíamos un poder nuevo Así que maravilloso Vale Vale Pero bueno, ¿por qué? ¡Eh! ¡Porque se caen! ¡Fabila! ¡Eh! ¡Un vaquito! ¡Un vaquito! ¡Wow! ¿Hasta dónde lleva? ¿Otro huevo podrido? ¿En serio? ¡Fuck! Ahora subo Espera ¿Dónde está el banco? Aquí Así que por supuesto Hay que encontrar A nuestro amiguito Cornifer, tío Hay un camino hacia la derecha Otro camino arriba Vale Es que sin mapa Todo resulta un laberinto Sin el mapa Todo resulta un laberinto Porque quieres explorarlo todo De un lado te mandan a otro Y otro Y otro Ah, vale Está el... Hostia Esto era el mismo sitio Pero desde abajo ¿Verdad? Sí El mismo sitio Pero es de abajo Ok Hay un camino Parece Madre mía Cuántos caminos Tío Ala Mierda Hasta luego Hasta luego Pero Jofetón me he metido Aquí arriba Por aquí no vine No Fuck Coño Por aquí no hay nada Se podría seguir subiendo ¿Verdad? Madre mía Es que esto es un laberinto Chaval Por aquí fue por donde vine ¿No? Sí Por aquí fue por donde vine Ah Ya no puedo subir Sí, sí puedo Es que Joder El diseño de niveles Es tan bueno Me cago en Dios No puedo ir por ahí Pero bueno Javier No es tonto Eh Hay un secreto ahí Vámonos Hostia Es verdad Estos tíos Son inmortales Mierda Vale Tío A veces me da Y no sé ni cómo Eh Cornifer 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 Por aquí Cornifer Amiguito Hola ¿Vienes a escalar la montaña? He oído historias sobre un camino hacia la cumbre Demasiado lejos para mí Y no me gustan las alturas Dame, 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 dame Antes me pinché con uno de esos cristales de ahí Están increíblemente afilados y salen por todos lados Yo que tú tendría cuidado si te dirijas hacia arriba Choco Let's get it Ah, no puedo subir Me estoy dejando un montón de caminos, eh Pero bueno Pero un montón de caminos, gente Otro banco Hostia, esto es un boss Fuera de mi banco, cabrón Mierda Vale, me cura Fuck Vale, ya está Se pira, ¿sabes? Vale, maravilloso Ah, por ahí no puedo ¿Por aquí? Va, aquí Algún atajo, eh ¿Por qué? ¿Qué hay abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck Coño No estoy Ah, dale Fuck ¿Dónde conecta eso? ¿Dónde conecta eso? Oh, aquí Hostia Hostia Vale, perfecto Coño A ver, tengo que subir No bajar Estoy bajando Lo que tengo que hacer es subir Ya Ya exploraré todo esto O sea Qué prisa hay, tío Mierda No puedo subir Maravilloso Por aquí sí Esta puerta Coño Coño Ahí va Llave del comerciante ¿Qué es eso? No lo recuerdo Pequeña llave de latón Hecha a semejanza De un comerciante Fuck Pero bueno Espérate Si no me han matado otra vez Hostia, no recuerdo para qué era la llave del comerciante, tío Bueno, ya lo averiguaremos Hostia, Quirrell Ah, menuda vista No, no me sorprende que hayas sobrevivido al camino por estas cavernas centellantes Das la sensación de ser fuerte Sospecho que serías bastante intimidante de no ser por tu corta estatura ¿Te entristeció ver esos mineros abajo? Aun haciendo una tarea sin fin Incluso vencidos Tienen un firme de propósito grabado en sus cáscaras Se dice que la mena de cristal contiene ese tipo de energía No tan potente como el alma que los habitantes de la ciudad empleaban Pero mucho menos letal Es extraño saber hechos tan antiguos Me pregunto de dónde vienen mis conocimientos Desde esta altura puedo divisarla A la luz de esa pequeña y triste ciudad Dudo que sus habitantes puedan ni siquiera comprender la escala del mundo que nos rodea Habla de boca sucia Parece tan pequeña Como bueno, encontrarte los NPCs, ¿vale? Que te vayan contando un poquito Un poquito, así como a granito, granito El lore del juego, ¿sabes? Resulta maravilloso Un poquito, así como a granito Diario del errante Nice Por ahí, ¿cómo se llega? Ah, mira Pero bueno Ah, vale Coño A ver una cosa, tío Me estoy cabriendo ya Un huevo podrido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me da el rato Y graso De una criatura desconocida Demite un fuerte peste de descomposición Por lo general no es considerado comestible Había alguien que te los pedía Yo recuerdo que había un NPC que te pedía esos huevos Pero ahora mismo no me acuerdo, tío A ver Amigo ¿Qué pone aquí? Eh, escucho un De estos Arriba No llego, tío Bueno, espérate Espérate Ah, no llego Ni de coña No llego, tío Madre mía Esta música, tío Me está poniendo hasta nervioso Fuck Ah, no, no Por las prisas Maravilloso, maravilloso Eh, por aquí no puedo Oh, el hechizo Has conseguido corazón de cristal Mantén el ET Mientras estás en el suelo Colgando una pared Para concentrar la fuerza Suelta el botón Para abalanzarte el frente Y volar por el aire El nuevo hechizo Me encanta Mola un montón, tío Pensé que había que combatir algún boss Pensaba, tío Qué guapo, eh Buena, pequeñín Vale Pero Por esta zona Si no me equivoco Aún no hemos terminado, eh Si no me equivoco Por esta zona Aún no hemos acabado Quedan muchas cositas Sobre todo ahora Con la Con la carga Espera, pero Voy a ir arriba Grabo partida ¿Por aquí? Sí Por aquí que yo recuerde Quedan cositas todavía Pero bueno Las veremos en el siguiente episodio Gente Buena, pequeñín Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra